Veo tus cosas Moviendo mi mundo Esta noche sabré lo que no es dormir Y te olvidaré si es que el alma puede morir Se abre un nudo ¿Qué buscas? Si solo encontrarás Pedazos de los sueños Que no voy a lograr Y lo digas Que solo es un adiós También te estás llevando Un corazón Y renuncias Y te vas Me has dejado Tu verdad Maldita hermosa Tendrá que odiarte Más hoy ¿Quién te amará? Te diré que diamante es tú la mejor La pasión de tus labios, tu amor, tu conexión Y también la fuerza ¿Qué esperas? ¿Que guardo algún adiós? Si bien tu fuerza es tú Hoy venzo en mi dolor Y no digas Y no digas Que ya te olvidaré Después de ti mi vida Piense Y renuncias Y renuncias Y te vas Y renuncias Y renuncias Me has dejado Tu verdad Maldita hermosa Maldita hermosa Maldita hermosa Maldita hermosa Maldita hermosa Maldita hermosa